Franco Quisiera que me comprendieras Lo que estoy sufriendo por tu desamor Las noches las paso sufriendo No duermo pensando cual será mi error Yo nunca te he dado motivos Para que tu dudes de este corazón Te pido y presa esa duda Que tienes clavada en tu corazón Te juro no te estoy mintiendo Te llevo en mi alma y en mi corazón Y te pido yo que recapacites Y que ya no dudes De este gran amor Y tú lo verás Al paso del tiempo Que yo estoy sufriendo Por tu corazón Y te pido yo Que recapacites Y que ya no dudes De este gran amor Y tú lo verás Al paso del tiempo Que yo estoy sufriendo Por tu corazón Por tu corazón